Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por el pensamiento de los grandes filósofos. Yo decidí hace un tiempo estudiar a Hegel por varias razones. La primera, porque era un reto para mí. A Hegel es difícil, es complicado y yo no había encontrado a ningún profesor que me lo explicara con cierta profundidad y detenimiento. Y cuando empiezo a leerlo es muy duro, muy complicado. Pero intuía que Hegel es un filósofo interesante, profundo, sistemático. Y me parecía que tenía que complementar también a los otros pensadores, a los otros filósofos a los que les he dedicado más tiempo. Y me pareció que era un filósofo complementario de Nietzsche. Por cierto, volveré a Nietzsche pronto, cuanto que acabe de explicar mínimamente a Hegel. Volveré y seguiré explicando la tercera parte de Así hablo Zaratustra, que es la más bella, la más poética, la más sinfónica, la más elevada y la más maravillosa. Pero todavía le voy a dedicar algunos capítulos, algunos vídeos a Hegel. Hoy quiero que recordemos algunas cosas. De Hegel ya sabemos que tiene una visión del mundo muy diferente. Tiene una visión del mundo sistemática, en la que todo encaja. Es una visión del mundo quizás cerrada. El mundo ya está así, tiene que ser así. Y esto inquieta. A mí por lo menos me inquieta. De pensar, bueno, si todo es así, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi creatividad? Es un tema curiosísimo, interesante. ¿Somos tan anárquicos o tan libres como para hacer lo que nosotros pensemos o lo que nosotros deseemos? ¿O tenemos ya un destino más o menos asignado, un concepto, y ese concepto y la libertad consisten en desarrollo de ese concepto? ¿O no? Nosotros podemos irnos abriendo los caminos. Para Hegel la idea sería que somos como las vetas ya de un mármol. Están determinadas. Tú puedes seguir otras, puedes romper estas. Pero si tú le das golpes al mármol, el mármol caerían los trozos que están separados por esas vetas. Y seguirían viéndose con claridad esas directrices que ya están diseñadas. Bien, esto puede ser muy interesante o puede incluso ser lo verdadero. Y nosotros nos empeñamos en que no sea así. Por eso es interesante dedicarle algunos momentos a Hegel. Ya sabemos, por lo tanto, que tiene una concepción sistemática del mundo. Una concepción donde el espíritu absoluto es el concepto fundamental que soporta todos los demás conceptos. Y a donde van a parar todos los movimientos de la naturaleza, del espíritu humano, de la historia y de absolutamente todo. De la idea, sobre todo. Sabemos ya, algunos de estos conceptos, tenemos ya más o menos una visión de cómo es ello. Por ejemplo, el concepto de Dios. Dios no es un ser como lo habían predicado o incluso como lo explica el cristianismo. No. Dios es un ser comprometido. Es decir, Dios es el ser, el ser comprometido, el Dios que está en la naturaleza, el ser que está en la naturaleza, el ser que se expresa en la naturaleza. Y no sería nada si no se expresara en esa naturaleza. Es decir, no nos podemos imaginar a Dios como algo separado, como algo alejado, como una escisión entre él y el resto de los seres. No. Todo es una unidad. Pero es una unidad con distinciones. No es todo igual. No. Hay distinciones. Él sigue siendo, como yo digo, la criatura afortunada. Y está en otro nivel ontológico, aunque está comprometido. Y el nivel ontológico nuestro, se lo debemos a él, de la naturaleza, se lo debemos a él y también tiene una entidad fuerte. La visión, sencillamente, es muy positiva y es muy bonita. Todo es espíritu. Todo es grandeza. La palabra espíritu, signifique lo que signifique, tiene un valor positivo, tiene un valor de elevación, tiene un valor de sutileza. Y esto es lo que nos indica Hegel. Entonces, ya tenemos que Dios, que es lo real y que se manifiesta a través de todo ello, toma distintos conceptos, como puede ser el de idea. La idea es Dios con todas sus posibilidades. Es decir, la idea es el conjunto de posibilidades de realización y de transformación de o de manifestación de determinación de Dios. Todo es acúmulo. Y ese acúmulo es muy elevado, es indefinido. Y ese acúmulo se va realizando. Ese grupo de la idea se va realizando. La idea se va realizando a través de la historia, bueno, a través del tiempo, pero aunque tampoco hay tiempo, porque Dios es el presente siempre. Y no es que empiece en un momento, sino que siempre ha sido así. En ese devenir, en ese, que yo le llamo una especie de juego, en esa transformación, en esa determinación, es donde se realiza la idea. Para llegar luego al espíritu absoluto. Es decir, la idea en sí y en para sí. Y el para sí sería ya el espíritu absoluto. También, el espíritu tiene un en sí y tiene un para sí. Y cuando ya está realizado, es el para sí. Pero no está realizado nunca. No está acabado. Por lo menos, hasta ahora. No está acabado. Va siempre en ese proceso de compromiso y de avance continuo. Yo creo que tiene su atractivo este pensamiento. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo actualiza? ¿Cómo es activo? ¿Cómo es esa dinámica del espíritu absoluto? Pues esa dinámica del espíritu es lo que se ha llamado la dialéctica. La dialéctica es un término que ya se utilizó, sobre todo lo utilizaba Platón. Platón utilizaba la dialéctica como un juego en el que hay lo que uno defiende, la idea que uno defiende, la contraria, que generalmente la que uno defiende era la que defendía siempre Sócrates, y la contraria era la de los sofistas, porque Platón se ponía en este lugar, se ponía en su actualidad. Y de esa unión, de ese enfrentamiento, surgía lo elevado, se iban elevando. Claro, en realidad era un juego también, que era un juego metodológico, porque Platón sabía dónde iban. En realidad el juego de elevación es el juego de Sócrates, porque Sócrates ya tiene el concepto. Él ya tiene la idea y él ya se encuentra en posesión de la verdad. Y es un juego. La dialéctica de Hegel es más radical. La negatividad es otra cosa. La negatividad está comprometida con la positividad. La negatividad va dentro, y sin la cual no sería posible ningún tipo de avance. Entonces, siempre se ha considerado que la dialéctica es el juego de tesis, antítesis, síntesis. Y que esa síntesis se vuelve a convertir otra vez en una tesis a la que le surge una antítesis, y así sucesivamente. En Hegel hay tres elementos fundamentales para hablar de la dialéctica. No olvidéis nunca, cuando hablamos de la dialéctica en Hegel, lo que son los procesos nuestros de aprendizaje, lo que es el movimiento de la vida, lo que es, por ejemplo, un grano de trigo. Como desaparece, pero no desaparece del todo. Se convierte como un poco en un nada entitativo. Porque el grano se asume, se sublima e integra lo que es la espiga. Bien, ¿qué pasa con Hegel? Hegel habla de la negatividad de la negatividad, es decir, la absoluta negatividad. La absoluta negatividad, le da mucha importancia a la absoluta negatividad. ¿Qué es la absoluta negatividad en Hegel? La absoluta negatividad es cuando cualquier objeto, cualquier persona, y sobre todo cuando el espíritu, Dios mismo, se determina, se expresa en sus obras, como si una persona se expresara en sus obras, hiciera un poema o hiciera una novela, o una casa. Y una vez que la tiene hecha, dijera, no, esto soy yo, pero no soy todo yo. Aquí hay algo negativo que falta. Aquí hay alguna negatividad. Y al comprender esa negatividad, hay una negación de esa negatividad. Yo niego esa negatividad que falta. Y al negar esa negatividad, aparece una positividad. Es decir, cuando yo soy capaz de reconocer que en las obras que yo hago, es decir, en los vídeos, por ejemplo, ¿qué hago? Que ahí no está todo lo que yo quiero. Que ahí falta algo. Si es que soy capaz de darme cuenta, entonces al darme cuenta de que ahí hay una negatividad, niego esa negatividad y es cuando tengo la posibilidad de mejorar. Es cuando tengo la posibilidad de avanzar. Por lo tanto, es importante captar la negatividad, lo negativo, para poder negar esa negatividad y que aparezca algo superior. Algo que sea como más elevado. Así es como quizás se producen todos los procesos del devenir del mundo. Por lo tanto, tenemos por una parte lo positivo y por otra parte la negación de eso que ese positivo tiene de negativo. Cuando Dios se determina en la naturaleza, al determinarse en la naturaleza, se reconoce en la naturaleza y al reconocerse en la naturaleza capta, comprende que aquello es sencillamente maravilloso, pero no es todo. Allí hay algo que tiene poder, que es lo negativo. Lo negativo, lo que falta, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque el concepto va más allá de lo que todavía ha sucedido. Y el concepto es el que exige que desaparezca esa negatividad para que se continúe en esa evolución de la vida y en ese devenir perpetuo. Ese sería el juego fundamental del espíritu. El espíritu como idea que se va desarrollando porque lleva dentro de sí el concepto y ese concepto exige que se cumpla el concepto. Por eso lo importante sería cuál es mi concepto. ¿Cuál es esto que a mí me construye, me determina? y al mismo tiempo me impide que yo haga ciertas cosas. ¿En qué consiste ese concepto? Aquí está nuestro trabajo. Aquí está fundamentalmente nuestro trabajo. Comprender cuál es el concepto. Común, común, una idea muy amplia. es decir, el concepto como la entidad, como la realidad y como aquello a lo que yo voy. Es decir, como todas las causas de Aristóteles. Ese sería el concepto. como causa final, como causa eficiente, como causa material, como causa de existencia y de esencia. Es decir, ¿cuál es mi concepto? Que va trabajando. Lo que pasa es que los seres humanos pueden negar ese concepto o pueden desviarlo o pueden no desarrollarlo y dormirse. Y esto sencillamente es complejo. Bueno, esto es complejo, esto es terrible. Esto es terrible. Porque si nuestra función es venir aquí a desarrollar el concepto y el concepto queda controlado o privado o rechazado, nuestra función es bastante triste. Bien, tenemos ya por lo tanto primer elemento de la dialéctica y es que los seres tienen, están movidos por un concepto, por lo tanto hay una determinación, por supuesto que hay una finalidad para Hegel en todos los seres. El tema está en cuál es la finalidad del cosmos, de todo, del mundo y de Dios mismo. ¿Cuál es esa finalidad? Claro, para los cristianos la finalidad es la de que todo adore, la de que todo contemple y sea feliz contemplando lo más maravilloso, lo más excelso, lo más perfecto que sería Dios. pero esta no es la visión de Hegel. Hegel lo que describe es un juego pero un poco a nivel físico también, como hace la física cuántica, como hacen los físicos cuando describen la energía y cuando describen cómo es el mundo que también en los átomos existen estos elementos de negatividad, estos elementos de choque, estos elementos son increíbles pues así es como el espíritu tiene la fuerza, la energía en esa negatividad que él comprende que es al mismo tiempo positividad. Bien, esta esta garra, esta fuerza que hay ahí, esto es sencillamente porque el verdadero infinito, lo infinito que es de lo que estamos hablando, no es algo que esté separado, el verdadero infinito para Hegel es esa especie de mar enorme, es la ontología, la sustancia, la realidad en la que todo se fundamenta y eso que es el espíritu verdadero eso no está fuera, lo infinito está comprometido con lo finito y lo finito con lo infinito, por lo tanto el verdadero infinito no es un ser que castiga y que dirige y que, no, es un ser que él está dentro dirigiendo, dirigiendo la historia al mundo y dentro de ello. Claro, aquí hay un problema que es el problema del mal, siempre, si Dios está tan comprometido con la naturaleza, está tan dentro de la naturaleza, sería lógico pensar que también está comprometido con el sufrimiento y con el dolor y que también debería de sufrir como sufre una persona cuando es tocada por el mal. Bien, este tema no lo ha resuelto todavía de forma como si dijéramos clara o resuelto en el sentido en el sentido de que todo el mundo quedara ya satisfecho con la explicación, nadie, porque nadie queda satisfecho con las explicaciones que se dan. Claro, aquí en Hegel se da la libertad porque el espíritu es libertad, eso es lo que va buscando el espíritu, la libertad. Pero claro, si el espíritu va buscando la libertad y el espíritu es poderoso, ¿por qué el espíritu absoluto no ha conseguido ya la libertad absoluta? Pues porque le da la posibilidad a los seres de seguir un camino o seguir otro. Ahí es donde estaría quizás la visión dubitativa de nuestro pensamiento sobre Dios. ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros si hubiéramos tenido el poder de determinarnos de esta manera o de otra manera? Es decir, determinarnos poniendo libertad en los seres humanos o sometiéndolos a alguna determinación absoluta. yo creo que si lo pensamos seriamente esa decisión, esa determinación en el sentido también de decisión como se ha ido hablando, esa determinación de Dios yo creo que es acertada porque si no los seres humanos seríamos puramente máquinas y no somos máquinas. Somos espíritus en libertad y por lo tanto esta libertad tiene que pagar por esa libertad hay que pagar unos tributos muy graves y estamos sometidos a unas líneas de conducta que bien valen para poder tener libertad. Bien, por lo tanto esa libertad si el ser humano puede hacer el bien tiene posibilidad de hacer es decir, de seguir el concepto como si dijéramos estrictamente o también no seguirlo es decir, si tiene posibilidad en sí mismo tiene capacidad para seguir el concepto y seguir el bien también debería de tener posibilidad de seguir el mal seguir el mal y de no seguir la determinación del concepto esto cuesta en realidad cuesta aceptarlo porque el dolor el mal impacta de una manera terrible pero la frialdad del pensamiento parece que es por ello en todo caso la injusticia estaría en que no ese mal lo vemos no en las personas que se lo han merecido si es que alguna persona se merece el mal sino muchas veces no vemos las razones y las causas de esa persona o de esa persona o de ese mundo bien pero posiblemente siempre haya algunos que lo han cumplido con sus responsabilidades claro el sufrimiento de una familia que pierde a un hijo en la guerra es muy duro esa persona es responsable de ello pues quizás en Hegel esto hay que mirarlo más de forma más universal pero el dolor y el sufrimiento está en la carne de cada uno de nosotros en todo caso no hay explicaciones mejores que yo conozca sobre este tema por lo tanto el espíritu el espíritu este absoluto es un espíritu que está dentro comprometido y no hay una excisión en lo que es una realidad un ser que se aleja y el mundo nuestro en el que vivimos tenemos por lo tanto que juega con ese elemento de la negatividad de la negación absoluta como elemento de la dialéctica fundamentalmente y luego ese elemento de la dialéctica como todo el pensamiento de Hegel es válido o se valida de alguna manera porque la concepción que tiene del universo del mundo de lo infinito es esa comprometido no existe una excisión entre lo finito y lo infinito entre el ser y el lo que es la esencia y lo que es la existencia entonces esas excisiones no existen o tampoco existe entre el ser y el pensar porque el pensar es el mismo ser que se desarrolla en el pensamiento claro lo vamos a ver en la lógica cuando veamos la lógica de Hegel si la realidad es así la lógica lo que tienes que hacer es ontología desarrollar y explicar describir cómo es esa metafísica esa ontología que se desarrolla en el mundo y por lo tanto la mente la lógica lo que tiene es que seguir esos pasos y no intentar utilizar sólo de forma formal los procesos de deducción mental sino ver que esa formalidad lleva una ontología dentro bien por lo tanto dos conceptos fundamentales la visión de lo que es el verredo infinito la visión de la negatividad de la negatividad y un tercer elemento que es la reconciliación que sería la unificación también de esos elementos de esos elementos del progreso de la tesis de la antítesis de la síntesis es decir la unión de lo que es la negatividad de la negatividad juntamente con la positividad bien la reconciliación la conciliación la conciliación también es un término precioso que sepamos que dentro de esa contradicción de esa oposición de los seres del mundo de nuestra dialéctica y de nuestro si queréis comportamiento dentro de ello existe existe la conciliación Hegel toma del término de reconciliación la conciliación como un concepto cristiano Jesucristo viene a reconciliar a conciliarlo todo es un concepto cristiano también muy complicado porque ha habido la excisión bueno pues aquí toma ese concepto y lo utiliza como concepto metafísico como concepto antológico incluso como concepto físico y como concepto concepto por supuesto del espíritu mediante el cual se produce una unión unión de todo de todas esas separaciones se produce siempre una unión elimina las excisiones no le gusta Hegel utiliza absolutamente todo como elemento necesario de un proceso y esa esa utilización es lo que sería la conciliación de todo ello como la eliminación de todo tipo de oposición y contradicción por lo tanto existe el poder de la conciliación eso es increíble porque esa negatividad siempre tiene un punto de positividad y en esa elevación existe la conciliación es precioso porque eso es muy muy salvífico eso es también como la posibilidad de la eliminación de todos los antagonismos que existen en el mundo fijaros vosotros ese antagonismo empezando por las guerras pero existe la conciliación la reconciliación bien estos son estos son tres conceptos muy importantes para entender lo que es la actividad del espíritu absoluto cómo se mueve cómo actúa cómo se manifiesta cómo se determina cómo va siguiendo ese devenir y ese progreso sencillamente es para mi entender genial por lo tanto creo que Hegel es un filósofo muy importante y de nuevo un filósofo complementario de otros filósofos como Nietzsche Nietzsche va por otro sitio a Nietzsche le interesa lo que es el individuo a Nietzsche lo que le interesa es sus vivencias lo que le interesa es su existencia y lo que le interesa es todo lo que él siente por cierto yo creo que Hegel supera todas las escisiones pero yo creo que se escapa una y es la escisión que él pone entre el sentimiento y la mente para él el concepto es muy superior al sentimiento la realidad no se experimenta por el corazón como se dijera según él por las sensaciones del espíritu las sensaciones del corazón sino con la comprensión del concepto bueno dejémoslo que algún día lo vamos a estudiar con más detenimiento muchas gracias